¿Por qué los romanos no usaban barba y tenían el pelo corto mientras que los griegos eran el caso contrario? En la antigüedad, la barba era un tanto necesaria ya que protegía de las condiciones climáticas adversas. Si hacía frío como en Europa del Norte, el vello facial era fundamental, mientras que en Egipto no era muy favorable debido al calor. Por ello, trataban la barba de una manera especial, y únicamente el faraón podía usarla de forma apostiza y simbólica para representar al dios Osiris. El caso de los griegos era distinto, la barba fue un símbolo de sabiduría, conocimiento y de la taba que se pertenecía a una escuela filosófica. Ya durante el imperio de Alejandro Magno, este último prohibió el uso de la barba a sus ejércitos, pues perdieron algunas batallas contra los persas, porque estos los tomaban de la barba haciéndolos caer al suelo, para luego capturarlos o degollarlos. Los romanos asociaron el cabello largo, también la barba, con los bárbaros, lo que significaba un símbolo de hombres incivilizados.